La manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Es un video que va a ir relacionado a una cantidad de hechos que se han dado en estas últimas horas. Vamos a comenzar a desarrollar la información y lo hacemos con la noticia de esta jornada. A fines de marzo de 2023, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, intercambió mensajes por celular con el entonces senador nacionalista Gustavo Penadez. Iturralde critica a la fiscal que en primera instancia tomó el caso, Mariana Alfaro, y le dice a Penadez que quien debería asumir la investigación es la fiscal Alicia Guione, porque es su amiga y una persona de total confianza. Ahí están viajando otras cosas que yo no me voy a meter. Esta es una gran HDP, le escribió Iturralde a Penadez en referencia a la fiscal Alfaro. Se usa la ironía, el que la capta la capta y el que no lo lamenta. Le tiré a matar hoy y se cagó, entendió el mensaje. La que sigue es Guione, si hay una lógica se la tendrían que dar a ella. Guione es amiga. Tengo amigos bolches, amigos tupa, la vida la vida. Y Iturralde celebra que finalmente le asignaron la denuncia contra Penadez a Guione. Se lo dieron a Alicia Guione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número. ¿Cero nueve uno? Sí, ¿qué tal? Penadez le agradece la noticia, a lo que Iturralde responde con una referencia al entonces fiscal de corte Juan Gómez. Gómez entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. Me encontré con una personalidad abierta, simpático, agradable, empático. También habló el precandidato blanco, Álvaro, el precandidato del partido nacional, Álvaro Delgado. Apareció el patriota. Conozco mucho a Pablo Iturralde, muchos años, un blanco de toda la vida. Una gran persona, integrante de una espectacular familia. ¿Y qué tiene que ver eso? Y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente electorio de que este tipo de conversación privada y personal que no involucra al partido no pueda en alguna medida condicionar al resto del partido en cualquier tipo de derivación política. Así que tomó la decisión de renunciar. Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar. Iturralde hizo lo que tenía que hacer. Él ocupaba la presidencia del honorable directorio del partido nacional. Blanquito Wok. Y destaco la palabra honorable porque no pueden quedar dudas ni suspicacias acerca de la intachabilidad, de la transparencia, de la ética de nuestro directorio. Es un tema de hoy, mañana ya será un tema de Iturralde. ¿Cómo? Es un tema de hoy, mañana ya será un tema de Iturralde. Bueno. Atenti, señora. Ahora renunció Pablo Iturralde. No me da ningún tipo de... Y con actitud y el curso adecuado y el entrenamiento adecuado llegó lejísimo. LGBQTI+. No venga a decir qué pasó con Cardoso. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con hacer una locura. No conozco a las personas, no sé de qué estás hablando. Sea maduro. La justicia. Abracen las causas que hicieron. Fue una vergüenza. A ver, vamos a ver. Las funciones que pueda presentar. Es un facilitador, es un arreglador de cosas, es un solucionador del problema. Volvería a tomar la misma decisión. A la gestión de Salto Grande nosotros hemos visto una muy buena gestión. Terrorismo verbal que estamos escuchando realmente es preocupante. No te escucho. El ruido, la música, los himnos. Está buenísimo, eh. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento. Yo le pido a Roberto Laflú que se junte. No nos perdonan y nos van a perdonar el éxito. ¿Qué es esto? ¿Qué se ha convertido en un cambalache esto ahora? Pero bueno, son episodios y la vida sigue. ¿Qué hacemos con el dolor? Mañana hay que votar. ¿Sabés a quién votar? Sé a quién no voy a votar. Ojo que hay más videos. Ojo que hay más audios. Queda claro dónde está poniendo el dinero el poder, ¿no? Donde está poniendo el dinero el poder no hay ninguna duda. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Astori Bergarín. Ea, ea. Yo manejo la cartera. Ea, ea. Te doy la cola.